El día de hoy se encuentra con nosotros el ciudadano, Telésforo Reyes, consejero estatal de Movimiento Ciudadano. Se encuentra también con nosotros el ciudadano, Antonio Sánchez, consejero estatal de Movimiento Ciudadano. La ciudadana, Gabriela Valencia, coordinadora de Mujeres en Movimiento y en Valle de Chalco, Solidaridad. La licenciada Ingrid Moreno Hernández, coordinadora de la Estructura Electoral. Y tenemos también a un luchador social que ha trabajado fuertemente en todo lo que es el Valle de Chalco y en las diferentes colonias de este amado municipio. Me refiero al licenciado Marco Antonio Vichislana, coordinador municipal de Mujeres Ciudadano. Se encuentra con nosotros también el ciudadano presidente del Comité Directivo Municipal de parte del PAC, el ciudadano Constantino López Benítez. Se encuentra también con nosotros el contador público, José Lionel Meneses Fuentes, secretario general del Comité Directivo Municipal. La ciudadana, Eularia Paz Huevas, secretaria de Promoción Política del Ángel en Valle de Chalco. También se encuentra con nosotros el ciudadano José Luis González Hernández, secretario de Organización. El movimiento ciudadano en Valle de Chalco es de todos ustedes. El movimiento ciudadano no le pertenece a una persona, no le pertenece a un líder regional. El movimiento ciudadano en Valle de Chalco es de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a los compañeros. Compañeras y compañeros de las 115 secciones electorales que conforman nuestro municipio en Valle de Chalco, Solidaridad. Amigas y amigos del partido Movimiento Ciudadano y del partido Acción Nacional, así como a los medios de comunicación que hoy se encuentran presentes, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificar todo por la libertad de su pueblo. Lo decía Nelson Mandela. Hoy es un gran paso en nuestro municipio al coincidir en un esquema de trabajo que tiene un mismo rumbo, que es el estar de la sociedad de Valle de Chalco. Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de ejercer un cambio favorable para Valle de Chalco. Hoy estamos en la mejor carrera y seguro estoy de que vamos a ganar. Los compañeros del partido Movimiento Ciudadano, del partido Acción Nacional, estamos preparados para acabar la contienda electoral en Valle de Chalco, Solidaridad. Por eso estamos más que convencidos que triunfaremos este primero de julio, compañeros. Porque con trabajo, con dedicación, con esfuerzo y con humildad, juntos haremos historia. Muchas gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes, por estar el día de hoy aquí. Sé que tenemos una responsabilidad institucional por nuestros partidos. Hoy somos dos, somos tres partidos, no nomás somos dos. México al frente está integrado por el Partido Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano. Agradecerle a la estructura de Movimiento Ciudadano que ya están trabajando duro ya con miras con tienda electoral. Como así mismo también el Partido Acción Nacional, que estamos recorriendo en cada sesión electoral, en cada colonia, armando estructura, porque también queremos gobernar. Gracias.